Y con estos especialistas recibimos al especialista de policiales. Muchas gracias, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Teo? ¿Buen día? ¿Anda bien? ¿Todo bien? Bien, bien, por suerte, muy bien. ¿Eh? ¿Tú sos policía? No, no. ¿Me gustaría ser policía? No, no, no me lo planteé nunca. Me va a entrevistar, me hubiera avisado. No, pero sí, pero hay una cosa que importa. Fuiste aprendiendo, ¿por qué te metiste justo en este rubro específico? ¿Te gustó la parte policial? Sí, sí, claro, no. Policial, claro, esto te tiene que gustar. Te tiene que gustar, sí, muy específico. Sí, sí, después que te gusta, entra en la etapa de... A ver, todos los días se aprende, ¿no? Se va aprendiendo, pero después es en el terreno donde vos ya, utilizando lo que es el sentido común y sobre todo el tema del análisis de esto, de este rubro, donde lleva mucho el tema ético, el tema de responsabilidad, el tema también que está ahí en lo concerniente a lo jurídico, a lo legal, ahí te apasiona más y también te hace crecer. Lo vio de camisa celeste y dijo... ¿Será policía? No, no, no. Sí, sí, sí. ¿Y cómo se interioriza él en cada tema? Ya lo hubiera detenido. Sí, sí. No, a mí me encanta charlar con Leo, porque Leo siempre te da como... Sí, sí. Además de la versión, digamos, oficial, la que se puede difundir, la presunción. Y vas porque se presume esto y se sabe esto otro. Y además también cuenta de algunos precedentes en otros casos que... Amano respeta mucho y ahí consigue buena data. Bueno, ¿y qué data tenés para hoy? Gracias. Bueno, vamos a hablar de lo que pasó en Zayagua anoche, donde un automovilista repele un intento de rapiña abatiendo a uno de los presuntos autores. Todo está en proceso de investigación. Otro dato que justamente se ha hablado mucho en cuanto a la presunción, o sea, cuando se dice presunto violador, presunto, que a veces se usa muy poco y es lo correcto porque no hay una decisión judicial, no terminó, más allá que los elementos estén a la vista. Allí este hombre concurre a Payaguas y José Valliordóñez a vender el auto. Lo habían contactado por un tema de auto, de la venta del auto para probarlo, etc. Concurre a esa zona, no era del barrio. Cuando llega, lo abordan. Otra vez el tema de la venta del auto, me impresiona. Pero hay que ver si está conectado o no. No, no, no. O sea, todavía no está firme el tema de si tiene que ver o simplemente un automovilista que fue hacia ese lugar y venían los dos rapiñeros. Sí, sí, sí. Eso hay que tenerlo presente. Allí lo amenazan. Este hombre tiene arma, porte de arma, y se defiende efectuando disparos y cae herido. Posteriormente fallece uno de los presuntos autores. Tenía un arma que quedó allí al costado del cuerpo, un arma de calibre 38. Y la policía que concurre al lugar en moto, en primera instancia, sale detrás del segundo sospechoso que es detenido, 21 años, tiene antecedentes, y ahora habrá que ver qué pasa en fiscalía. Hoy se reciben las pericias de científica y seguramente va a estar declarando quién efectúa el disparo. Perfecto, muy bien. Después, si les parece, vamos a ver lo que sucedió en San José. La policía de ese departamento busca a tres delincuentes que asaltaron a estos trabajadores que pertenecen a una distribuidora. Fue sobre las dos de la mañana. Allí llegan los tres. Vean, también hay que tener en cuenta el análisis táctico de los delincuentes. Rodean el camión, es decir, uno de frente para impedir que en caso de que se mueva avance y los otros dos, uno de cada puerta para también tratar de inmovilizar a los ocupantes, al conductor y al acompañante. Los descienden del vehículo, les llevan dinero, les llevan celulares, entre otras pertenencias. Y bueno, ahora se está trabajando por parte de la policía para capturarlos. Y ayer en el Cerrito de la Victoria, una persecución por parte de efectivos del Pado que circulaban en un móvil por la calle San Martín, por avenida San Martín. Al llegar aún, ven una moto que cuando se acerca el patrullero, gira. Y ahí ya los policías dijeron, bueno, vamos a ver quién es. Un movimiento sospechoso. Vamos a ver quién es. Y ahí se arranca la persecución que termina en Martín Rodríguez, donde cae el conductor del biorrodado. Y cuando cae, se le cae un arma. Corre hacia el interior de un pasaje. Allí se lo detiene, 29 años. Y se puede comprobar que la moto está robada desde el 30 de enero. Y esa arma, que es una pistola calibre 7.65, está robada desde el 1 de febrero, de acuerdo a la información que manejamos. Todo de irregularidad, por donde lo mires. Es decir, los dos objetos robados y un detenido. Así que bueno, exitoso el procedimiento realizado por la gente del Pado. Perfecto. Mucha presencia policial en las calles. Está bravo el tema de la seguridad ahora, ¿eh? Bueno, lo hemos hablado. A ver, en determinados lugares, en un principio, era destacable la cantidad de efectivos policiales. Después eso cayó notoriamente. Incluso nosotros, cuando hicimos este cuestionamiento, se nos decía por parte de las autoridades que tenía mucho que ver la baja en cuanto a la cantidad de policías por el tema de la pandemia, por el efecto de la pandemia. La poca circulación que había. A ver, si me preguntás a mí, creo que falta más patrullaje. En algunos lugares falta más patrullaje. Pero más allá de la falta y eso, a ver, el que está mirando y mira todos los días dice, otra vez lo mismo. El tema de la estrategia. Digo, no se precisa mucho tampoco, mucho policía, sino la estrategia en determinados lugares. Que va por ahí. Claro, porque no es lo mismo patrullar. Vos decís, bueno, patrullar determinado barrio en los alrededores a tener en determinadas esquinas o pasajes o interiores de lugares específicos, presencia policial las 24 horas. Yo recuerdo que hace un tiempo salía a caminar, volvía a la casa de alguna amiga, de algún lugar, de cena o algo, y cada tantas cuadras encontrábamos una pareja de policías, por lo menos recorriendo la zona caminando. Y ahora no me ha pasado, no he cruzado, frecuento mucho más el centro, que era donde estaba, y me sentía segura. Realmente podía caminar tranquila. Hoy por hoy no me animo quizás a andar caminando. Hay distintas estrategias en el movimiento, en la posición de los, incluso el pado rotativo en determinados lugares. Pero para mí, o sea, a ver, lo ideal es un policía en cada esquina que no va a pasar nunca. Pero lo cierto es que, bueno, uno nota un poquito la baja de la cantidad de efectivos. Y más en una zona, los veo más presentes en algunas zonas en particular, y han dejado un poquito... Claro, pero en esa zona hay que estar... Yo siempre cuento esa anécdota que yo les decía, en un pasaje allí en el barrio Marconi, cerca de Sarabia, había policías dentro de ese pasaje. Cuando salen, ya no se vio esos policías dentro de ese pasaje, sí policías recorriendo, pero cuando el móvil iba para acá, salían, terrapiñaban el 405, volvían. Claro, claro. Entonces, digo... Sí, cuando se empujás se corren, o sea... Y sobre todo, en la... A ver, digo, no es por señalar en un barrio, sino que en algunas zonas, donde por ejemplo van muchos vehículos que son robados, en otros barrios, allí la recuperación de vehículos era a diario, permanentemente. Claro. Entonces, como que me parece que la estrategia, hay que ir a medida, porque los delincuentes también hacen sus estrategias. Le echa la ley, le echa la trampa. Le echa la trampa, así que tal, como siempre. Le echa la trampa, así que tal, como siempre.